Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana. Estamos con invitado, como lo habíamos prometido, el diputado nacional José Núñez, que nos visita, que está en Venado Tuerto en el día de hoy. José, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, ¿cómo andás vos? Muy bien, acá estamos. Empezando a transitar este clima electoral nacional en la provincia. Digo, complicado porque ahí no terminamos de salir de la elección provincial y ya tenemos que afrontar una nueva, ¿no? Sí, sí, fue raro este año, ¿no? Porque acostumbrado siempre a un cronograma electoral distinto que se planteaba en la provincia de Santa Fe. Es más, terminaban las elecciones generales y recién se inscribía en la lista para los nacionales. El cronograma que ha elegido Omar Perotti hasta en eso nos ha complicado la vida, ¿no? Porque se nos acortan los tiempos para poder llevar las propuestas a toda la provincia. Encima, vos sabés que nuestra provincia es muy grande, tiene mil kilómetros de una punta a la otra y, bueno, se hace difícil estar en todos lados en los pocos días que tenés de campaña. Pero, bueno, le vamos a meter igual. Sí, y una campaña que, bueno, a nivel nacional se viene viviendo ya hace muchos meses, digo, ¿no? Pero estamos muy cerquita de las elecciones y tratando de llevar, digamos, este mensaje, este planteo en una interna en particular de Juntos por el Cambio que te tiene como primer candidato a diputado junto a Patricia Bullrich, que ha sido bastante cruenta, como lo hemos vivido también en la provincia en un punto, ¿no? Sí, bueno, la idea es no tener una campaña hablando mal de los demás, sino todo lo contrario, hablando de lo que uno puede proponerle a los santafesinos. Vos fíjate que la elección provincial nos dejó la vara alta porque se juntaron entre las tres propuestas, la de Mónica Fein, la de Caro Lozada y la de Maximiliano Pujaro, nos ha dejado casi un millón de votos. Eso no solamente nos da un respaldo y nos produce una alegría, sino que también nos produce una gran responsabilidad porque hay que gobernar la provincia de Andáfego. Sabés que tenemos grandes problemas estructurales y problemas en el tema de seguridad muy importantes que tenemos que revertir. Y eso es lo que también me da a mí, particularmente cuando llevo el mensaje de Patricia, me da un plus que Maximiliano Pujaro cuando fue ministro de Seguridad de la provincia y Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad de la Nación en la provincia de Andáfego se notó el abordaje en materia de seguridad y habíamos reducido el 30% de los homicidios y el 50% de los delitos. Y a veces me imagino, ¿no? Maximiliano Pujaro gobernador y Patricia Bullrich presidente con lo que tienen y con lo que saben en materia de seguridad cuánto podemos hacer por la provincia de Santa Fe y poder volver a estar tranquilos. Y eso es lo que más me motiva, digamos, de esta etapa. Sí, bueno, es cierto que Bullrich, con respecto a la provincia, tiene esa ventaja. Y uno de conocer de cerca una de las problemáticas clave que es lo de la violencia y la inseguridad. Es que es el problema número uno, Juan, porque, mira, lo económico nosotros hemos tenido mucho sobresalto en nuestra vida. Pero cuando se te va la vida, cuando te tocan un hijo, cuando te tocan un familiar, no se recupera eso. Y creo que ahí hay que ponerle el foco. La provincia de Santa Fe es una provincia rica, todos lo sabemos, todos lo decimos, pero están mal asignados los recursos en cuanto a materia de educación, en cuanto a salud, en cuanto a vivienda. Bueno, tenemos muchos problemas, pero todos los problemas pasan a ser menores cuando te pasa algo en la vida, cuando te sacan un hijo, cuando te matan un hermano, cuando te matan un primo. Y en eso nosotros vamos a hacer mucho foco, porque eso a partir del 11 de diciembre cambia. Y eso te lo aseguro y se lo aseguro a todos los oyentes. Vamos a darle una pelea a los narcotraficantes, a los que tienen el delito organizado, como nunca antes en la historia. Vamos a volver a tener una provincia en paz. Y esto no lo digo yo con un eslogan de campaña, sino los santafesinos lo han podido ver en vivo y en directo entre el 2015 y el 2019, cuando Maxi fue ministro de Seguridad de la provincia y Patricia fue ministra de Seguridad de la Nación. Ahora, uno de gobernador y otro de presidente, con el poder que eso le va a dar, no tengo duda de que vamos a dar una pelea como nunca antes en la historia contra estas mafias que nos tienen de rodillas y pasando malos momentos, porque antes era el conurbano bonaerense, después pasó a ser Rosario, después empezó a ser Veneto Tuerto. Y esto se va trasladando a todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Y a mí eso me da una esperanza, me da una tranquilidad de que lo que le voy a transmitir a los santafesinos lo voy a hacer con dos personas, tanto el gobernador como la presidenta, si así lo decían los argentinos, esto va a cambiar. Y en materia económica, es un problema gravísimo porque la inflación te destruye el bolsillo a vos, a mí, a todos los que nos están escuchando, porque yo veo que todo aquello que laburan todos los meses agarran la libretita y están viendo qué pueden resignar para llegar a fin de mes. Bueno, eso va a llevar tiempo, venga Massa, venga Mac, venga Patricia, venga Horacio, venga Grabois, venga Milei, eso va a llevar tiempo. Pero en tema de seguridad, que es lo que nos lleva a la vida, lo vamos a hacer el 11 de diciembre. Se va a notar en la provincia de Santa Fe y en aquellos lugares donde existe este problema, pero a mí me preocupa la provincia de Santa Fe y me ocupa, eso se va a notar a partir del 11 de diciembre de una manera fenomenal. Hablabas en el comienzo de la cantidad de votos que logró el Frente Unidos en la provincia, y cada vez que hay una elección provincial se trata de transpolar a lo nacional, de tratar de compararlo, proyectarlo. ¿Crees que la elección de Santa Fe fue un mensaje hacia lo nacional, hacia lo que puede venir? Bueno, vos fijate que en la ciudad de Benadotuerto tuviste un apoyo contundente el intendente actual, el cual labura mucho por los benadenses y a mí me consta y lo veo y lo valoro porque es un gran dirigente. También se vio a nivel provincial y por qué no se va a ver a nivel nacional. Esta vez tenemos que alinear los patitos, ya que tenemos a Pato como futura presidenta, lo digo con tono gracioso, pero vamos a tener alineado, si los santafesinos y los argentinos nos acompañan, vamos a tener alineado el poder nacional, el poder provincial y el poder de la mayoría de las ciudades y comunas de la provincia de Santa Fe. O sea que tenemos todo como para poder dar soluciones a todos los problemas que tiene la provincia. Y de nuevo, lo más importante es la educación. No hay nada más importante que eso. 24 chicos de cada 100 terminan en secundario en nuestra provincia. Es una catástrofe. Yo tengo que cambiar eso de raíz, como lo ha hecho Sarmiento en su época. Pero después tenemos lo urgente, que es la inseguridad. Eso no puede esperar porque sin seguridad no hay inversión. Sin inversión no hay desarrollo. Sin desarrollo se desintegra la sociedad. Y después lo imprescindible que es el desarrollo económico. Pero todo esto viene de la mano. Sin seguridad no va a haber desarrollo económico porque no va a haber inversión. Entonces están todas las cosas encadenadas. Y teniendo un gobernador que represente estos valores, una presidenta que represente estos valores y un intendente, en el caso de los benadenses, que represente estos intereses, no tengo dudas de que vamos a poder dar una pelea como nunca antes se dio porque nunca antes estuvimos alineados de esta manera. Hablabas de la cuestión económica y que obviamente va a llevar un tiempo para cualquier gobierno, cualquier plan que se ponga en marcha. Aunque ayer Patricia Burri sorprendió, digamos, también con una afirmación contundente ratificando esta idea de que al día posterior a asumir como presidenta eliminaría el cepo cambiario. Una declaración fuerte en ese sentido. Nosotros tenemos un paquete de reformas que vamos a presentar el 11 de diciembre. Esas reformas son reformas tributarias, una reforma laboral. El 11 presentamos el paquete de medidas y durante 45 días tenemos la oportunidad de debatirlo con todos los espacios políticos a ver si nos podemos poner de acuerdo con la mayor cantidad de partidos políticos que acompañen esta idea. Porque lo que necesitamos son políticas públicas que hagan que la Argentina pueda despegar. Tenemos todo, como te dice cualquier político que viene acá, tenemos riquezas naturales, tenemos talentos, tenemos todo, te dicen. Lo habrá escuchado 60 veces. Bueno, pero tenemos que hacer las reformas que tenemos que hacer. Nosotros ya tuvimos la experiencia de un cambio de gobierno y la lluvia de inversiones no vino, no porque no confiaban en el gobierno, sino porque no pudimos hacer las reformas. Ahora, por primera vez en la historia, el peronismo no tiene la mayoría en el Senado. Y si nos votan contundentemente en estas elecciones, todos los argentinos, vamos a poder tener mayoría probablemente en el Senado y vamos a estar muy cerca del cuórum en diputados. Eso nos va a permitir hacer estas transformaciones porque nosotros somos respetuosos en las instituciones. Si no tenemos los votos para hacer una reforma, no vamos a utilizar otro camino como utilizan los gobiernos que no respetan las instituciones. Nosotros queremos un gobierno fuerte, pero con institucionalidad. Por eso también, y me voy a lo provincial un segundito, por eso necesitamos que todos los santafesinos no solamente le voten al gobernador, a Maximiliano Pujaro ahora contundentemente, sino que le voten la lista de diputados provinciales porque necesitamos que tengan los 28 diputados provinciales de nuestro frente y que tenga también la mayoría en el Senado para poder hacer las transformaciones y que no sea rehén como fueron algunos otros gobernadores de la oposición. ¿Por qué? Porque no tenían mayoría en las cámaras, entonces todo lo tenían que negociar, te ponen palo en la rueda. No, estamos decididos a hacer los cambios pero necesitamos el poder. Y el poder nosotros lo entendemos bien, lo entendemos como una herramienta que nos permite transformar la realidad. ¿Cómo evaluás el funcionamiento del Congreso en este tiempo que te tocó transitar en estos cuatro años? Bueno, ha sido un ejemplo, y yo también hay que destacarlo, porque la gente por ahí dice ¿qué hacen los diputados? ¿qué no hacen? Nosotros le prometimos a los santafesinos que en el caso de que no sigamos gobernando la Argentina, en el caso de que Mauricio Macri perdiera la elección presidencial como así pasó, que si no acompañaban con el voto nosotros íbamos a frenar todos los atropellos que el kirchnerismo venía a ser. El kirchnerismo se quiere llevar todas las instituciones puestas, quiere decapitar la Corte Suprema, quiere hacer una Corte adicta a ello, y nosotros eso lo hemos impedido. Porque a veces dicen, che, se pelean. Nosotros hemos estado muy unidos en los temas fundamentales de la Argentina. A pesar de nuestras diferencias con la coalición cívica, con los radicales, los radicales de distintas vertientes, lo del PRO con sus distintas vertientes, a pesar de todas estas diferencias que a veces las ven y las remarcan, para los temas importantes hemos estado unidos. Hemos sido tan responsables, mirá Juan esto, el año pasado había que votar las facultades para que el presidente lleve adelante una renegociación con el fondo. Sí. Si no lo hubiese acompañado juntos por el cambio, no hubiese podido hacer esta renegociación. Porque su propio bloque... ¿Es que tuvo diferencias internas? Porque Máximo y los de la Cámpora, los grandes líderes de la Cámpora, los iluminados de la Cámpora, decidieron no apoyar a su propio presidente. Era una vergüenza eso. Y nosotros, como somos gente que respeta la institucionalidad, a pesar de que algunos nos dijeron, no, no, nosotros fuimos y acompañamos. Porque lo que estaba en juego era que la Argentina entre en default. Y nosotros no podemos permitir que la Argentina entre en default. Porque sufre mucha gente cuando pasan esas cosas. ¿Cómo sigue la campaña? ¿Es una campaña intensa, corta, de alguna manera? Es una campaña, para mí, es un honor poder encabezar la lista de diputados nacionales de Patricia Bullrich. Y para mí es una campaña muy linda, porque donde vas, todo el mundo me expresa el cariño que tiene por Patricia, el respeto, la admiración, que es lo que siento yo, además. Entonces, como que una campaña linda. Es una campaña donde en todos lados nos esperan, está muy esperanzado en Patricia. Los santafesinos les tienen mucho cariño y creo que va a tener un acompañamiento muy fuerte. A pesar de que Horacio Rodríguez Larreta es un gran dirigente, yo he trabajado ocho años en la ciudad de Buenos Aires con él, cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno porteño, pero lo importante es que pase lo que pase, el 13 de agosto vamos a estar al otro día, codo a codo, como lo estamos haciendo en la provincia, lo vamos a hacer en la Nación, porque estas PASO son una oportunidad que tienen los argentinos de poder elegir el candidato que mejor lo represente y que no se elija el candidato a dedo como se hacía antes. Las PASO es una gran herramienta y que no se asusten los argentinos, no estamos peleando. Tenemos algunas diferentes visiones, pero del equipo va a ser el mismo, vamos a trabajar codo a codo, gane quien gane, y el que pierde se va a poner a disposición y el que gane va a abrazar a todos porque la Argentina nos necesita unidos, nos necesita juntos y necesita que estemos los mejores con lo que la gente decida, acompañando al candidato a presidente de nuestro espacio. Igual te escucho con un discurso moderado dentro del PRO. No todos tienen este discurso, algunos son un poquito más... Revisá mi historia, yo soy como Patricia, no cambio mi historia, Patricia tiene una coherencia, daba pelea contra las mafias sindicales hace años, da pelea contra la corrupción hace años, y es una persona de diálogo y de generar acuerdos. Lo que pasa es que a veces algunos la distorsionan por algunas diferencias que tenemos con Horacio, pero en el fondo tanto Horacio como Patricia quieren lo mejor para la Argentina. Yo creo que es el momento para Patricia. ¿Por qué? Porque la situación así lo decide. No lo decide Patricia, lo decide la gente, lo decide la situación que está viviendo la Argentina. Necesita un liderazgo fuerte, necesita un liderazgo con nitidez, necesita un liderazgo con coraje. Y todo eso es lo que representa Patricia Bullrich. Y en mi caso, revisá mi historial, yo nunca voy a estar ofendiendo, agrediendo, todo lo contrario. Me llevo bien con la oposición, me llevo bien con diputados y senadores de otros partidos políticos, porque la mejor manera es con diálogo, es con consenso. Ahora, lo que no me va a saber nunca, defendiendo un corrupto, no me va a saber defendiendo nunca un sindicalista que se enriquece y que los trabajadores son pobres, porque no está en mi ADN y no lo voy a hacer nunca. Por último, José, está cerrada la agenda de Patricia, seguramente va a estar en la provincia, esta semana ya ha estado varias veces en el último tiempo. Sí, estuvo bastante en la provincia de Antas Febras, la hemos cedido un poco para las otras provincias, pero al cierre de campaña lo vamos a hacer en nuestra provincia, porque es un emblema, Patricia, en materia de seguridad, estamos peleando ahí el día, si es el martes, el miércoles o el jueves, pero vamos a hacer un cierre de campaña con Patricia, una primicia que te la estoy dando a vos, porque ella representa lo que los santas vecinos estamos pidiendo a gritos, que es que nos den seguridad, porque la estamos pasando mal. Muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos a despedirnos, nos vamos, porque se nos pasó el tiempo del programa, volvemos mañana a partir de las 9, como siempre, con la segunda mañana. Chau. Una producción de Multimedio GS.